Los candidatos de la presidencia o a la presidencia de México ya están saliendo a votar. Ahí se ve a Xochitl Galvez. También ya Claudia Sheinbaum habría salido a votar. Maynes fue visto con su familia también saliendo a votar. En este primer reporte de las elecciones en México, reportan ya que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, habría reportado 170 denuncias, 176 denuncias hasta este momento. Las cuales evidentemente están siendo investigadas. Claudia Sheinbaum votó en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Iba acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Después de ahí va a ir a desayunar con su familia para después acudir al centro de operaciones, el cual se instaló en el Hotel Hilton, el mismo sitio donde López Obrador ofreció su primer discurso como presidente electo. Xochitl Galvez también votó en la Alcaldía Benito Juárez. En diferentes países donde se vota también desde el extranjero, se estuvieron dando filas incluso en la noche, en aeropuertos y en lugares donde se podía votar. Había filas como cuando venden los iPhones un día antes que se forman las filas. Bueno, pues así estaban las filas. Tremendo. Y la verdad es que ha habido, por lo menos en la experiencia que nos tocó a Astrid y a mí, ha habido un buen ambiente. En nuestro caso faltaba una persona para que se pudiera integrar la casilla. Entonces, pues bueno, empezaron a preguntar si alguien quería ser voluntario. Se les da normalmente un sueldo, se les, este, les da de comer y todo, obviamente. Pero pues obviamente todo el mundo también sale con sus planes, ¿verdad? Botas y ya te vas. Entonces todo el mundo estaba ahí de que quién, quién. Y de repente salió una señora. No, pues yo sí puedo. Y todo el mundo aplaudiéndole, ¿no? Pero la verdad es que no, el retraso no fue mucho. Unos 20, 30 minutos tal vez. Y la fila larguísima, muy buen ambiente, muchísima gente, buen humor, a pesar del solazo que tenemos por aquí. Buen humor y pues bueno, nada más simplemente a votar. Por cierto, Jorge Álvarez Maínez acusó que el proceso electoral ha sido inequitativo y más o menos violento. Sin embargo, confió que los resultados sean buenos. A las 9.20 horas de la mañana, el INE reportó que había un 99.98 de las casillas instaladas en todo el país. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, salió poco antes, a las 8.30 p.m. del Palacio Nacional, para ejercer su voto. Iba acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Se negó a hablar de quién o por quién había votado. Dice, el voto es secreto, respondió su esposa ante el cuestionamiento de los reporteros. Por cierto, este Álvarez Maínez votó en la colonia Condesa. En Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en Benito Juárez, en Xochitl Galvez, en la colonia Reforma Social, entiendo yo. Y Jorge Álvarez Maínez fue en la colonia Condesa. Aquí estaremos comentando los resultados preliminares. Estos van a estar a las 8 de la noche y obviamente aquí vamos a estar en vivo platicando sobre ese tema, sobre los resultados preliminares y obviamente sobre otras noticias de lo que está pasando en el mundo. Muchas empresas, como pueden ver, muchas empresas están regalando cosas gratis porque simplemente vayas a votar. Entonces llevas tu dedo así con la marquita y hay desde boletos rebajadísimos al cine, que por cierto los vamos a aprovechar en un momento más. También café gratis y bueno, muchas cosas más que se están regalando por parte de empresas. No, obviamente no están pidiendo que votes por alguien, simplemente pues que salgas y ejerzas tu derecho. Cambiando de tema, en California se reportan incendios forestales. Los bomberos están luchando contra incendios bastante fuertes, estos cerca de San Francisco. Los incendios empiezan a mostrar imágenes muy similares a lo que hemos visto en el pasado. El creciente incendio forestal en California ya abarca unas 11 mil acres y están obligando a residentes a evacuar. Algunas carreteras se presentan como estamos viendo con este humo bastante denso. El incendio se está propagando rápidamente, comenzó a eso o se extendió más bien durante la madrugada, según lo que reportan. Por ahora aseguran que lo han contenido en un 40 por ciento. El incendio ha provocado órdenes de evacuación en las casas de las colinas del suroeste de Tracy. Ya ha incendiado algunos, algunos hogares, algunas automóviles. De momento no se presentan víctimas, no hay heridos, no hay fallecidos. En ese sentido, pues sigue siendo un incendio con saldo blanco. Miren, actualizando esto a último momento, ya reportan dos bomberos que sí resultaron heridos. Actualicé un poco antes de cerrar el video y estoy viendo que ya hay dos heridos. Han estado utilizando aviones para combatir el incendio porque esto no quieren que se extienda. Hay un pronóstico de vientos, no ha habido lluvias y esto podría agravarse. Vamos, ya ha pasado en otros años. Por cierto, se dio un sismo de magnitud 4 en Sintalapa, Chiapas. Ahí está lo que reporta el Sismológico Nacional. En ese punto se habría dado. Es que horas antes se había dado un sismo en la misma zona, también de 4.1. Y muy cerca de ahí, otro día antes, o sea, ya van tres seguidos, también de cuatro, se dio en Tonalá, Chiapas, cerca del epicentro de los otros dos más recientes. Corea del Norte sigue enviando globos con basura, con heces, incluso con colillas de cigarro. Han enviado ya 600 globos de basura hacia Corea del Sur. Los soldados de Corea del Sur han estado tomando con muchas medidas de seguridad los globos por si llegara a tener algún agente químico. Algunos de estos traen incluso baterías que podrían contaminar las aguas de la zona. Algunos caen en casas, en plazas, en calles, en diferentes lugares de ese país. En una última actualización, no son 600, ya se han detectado 900 globos que han estado invadiendo hacia Corea del Sur. El estado mayor de Corea del Sur indicó que se han detectado que contenían desechos como colillas de cigarro sobre todo, papel, trozos de tela y plástico, así como también pedazos de ropa, pero que hasta el momento estos globos no se han detectado con alguna sustancia verdaderamente peligrosa. Se pide como quiera a los civiles de Corea del Sur que no toquen este tipo de balones y reportarlos a la unidad militar o a la estación policial más cercana, según el comunicado que ha estado circulando en aquel país. Esto que estamos viendo es parte del tesoro de Villena, pero según se ha descubierto por el jefe de conservación del Museo Arqueológico Nacional de España, Salvador Rovira Llorens, han determinado que estos trabajos podrían ser de hace miles de años y uno de ellos, o sea, 3.000 años aproximadamente, uno de ellos podría ser de metal, pero de meteorito, o sea, hierro que ha venido desde el espacio. Esta pulsera que están viendo aquí, ya toda corroída, cuando hicieron o metieron este espectrograma para detectar qué tipo de metal era, se dieron cuenta que su composición no era terrestre, que sí era hierro, pero era hierro meteorítico. Con esto alinearían al tesoro completo que sería o tendría 1.400 años antes de Cristo, o sea, serían 3.000 años a partir de ahora, un poco más de 3.000 años. Los datos disponibles sugieren que el brazalete del tesoro de Villena serían actualmente las dos piezas atribuibles, es el brazalete y un capuchón serían atribuibles al hierro meteorítico. El capuchón es este siguiente, este que está aquí mismo, también habría sido sacado de hierro de meteoros, imagínense ustedes. Bueno, regreso más tarde con el tema de las elecciones y cómo va todo este asunto. Nos vemos más adelante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.